Y en el marco de la clausura del Festival de los Sentidos en Bogotá se llevó a cabo la primera versión del Premio Nacional de Periodismo Digital, ¿Quién y qué? Jair Díaz, uno de nuestros corresponsales, nos entrega el siguiente informe. Con el fin de visibilizar los contenidos y trabajos periodísticos digitales, en especial en las regiones, la noche capitalina se iluminó con la entrega del Premio Nacional de Periodismo Digital, ¿Quién y qué? Es traer hoy las regiones, las regiones están acá, presidente, las regiones están presentes. En su primera versión, 825 trabajos periodísticos de todo el país fueron postulados y 39 fueron los finalistas en las 15 categorías. Porque el periodismo digital es una expresión moderna de la democracia. Aquí está, por ejemplo, nuestra gerente de Teleantioquia, quien desde las regiones estamos generando unos contenidos que no son únicamente riquísimos para Colombia, pero son unos contenidos que están hoy ganando premios. La gerente fue una de las encargadas de calificar los trabajos periodísticos como jurado en los premios. Ver que en el país hay tantas y tantas personas que están escribiendo bien, que utilizan todas las plataformas digitales para poder enviar sus mensajes con responsabilidad, con mucho profesionalismo, con seriedad, con mucho rigor periodístico. Con la entrega del Premio Nacional de Periodismo Digital de ¿Quién y qué? Que ha demostrado que el país es pionero en impulsar la nueva tendencia en la información regional. ¡Gracias! ¡Gracias!